¡Aprende el alumno de los profesionales! Centro de Capacitación MBS Radio Formación académica, técnica y práctica para convertirte en un instructor profesional ¡Inscríbete ya! Telefono, 1100, 0723 Centro de Capacitación MBS Radio Innovación que se escucha Ya estamos de regreso con más detalles en el que queríamos conocer del mundo del espectáculo ¡Aprende el alumno de los profesionales! ¡Aprende el alumno de los profesionales!